Italia se une al futuro proyecto GCAP, la próxima generación de aviones de combate de sexta generación. Bienvenidos al vídeo de hoy. Hoy quiero hablarles sobre un proyecto muy emocionante que se está desarrollando en Italia, el Programa Aéreo de Combate Global, GCAP. Como saben, Italia siempre ha sido una potencia en la industria aeronáutica y esta vez no es diferente. El 26 de enero, los socios industriales italianos se inscribieron oficialmente en el GCAP y están trabajando duro para asegurar que Italia tenga un papel importante en este proyecto. Leonardo, que dirige el desarrollo de GCAP en nombre de la industria italiana, anunció el desarrollo y dijo que las actividades de concepto, evaluación y demostración que sustentarán la participación de Italia en el programa ya están en marcha. El equipo de empresas italianas que participarán en el desarrollo del nuevo GCAP ha firmado un contrato para apoyar al Ministerio de Defensa italiano, MOD, en el nuevo concepto del programa y la fase de evaluación y las actividades de demostración relacionadas, dijo Leonardo, y agregó que se une a Electrónica, Avio Aero y MBD a Italia para avanzar en el desarrollo tecnológico en apoyo del proyecto multinacional. Italia ha asignado fondos iniciales para lanzar la fase de transición y evolución tecnológica Tifon2GCAP con el apoyo de la industria. En apoyo al programa GCAP, Italia ya ha destinado 6 millones de euros, 6,5 millones de dólares, para inversiones en investigación y desarrollo que permitirán el lanzamiento de proyectos de desarrollo tecnológico en áreas de interés estratégico. El presidente y CEO de Electrónica, Encho Benigni, señaló que, con el lanzamiento de esta nueva fase del programa GCAP, estamos desarrollando un plan para la tecnología y la industria que hará que el sector tecnológico de Italia pase de la era Tifon, el último gran programa europeo de desarrollo de aviones de combate, a una nueva era de aviones de combate respaldados por capacidades de sexta generación. Italia, Japón y el Reino Unido anunciaron el 9 de diciembre de 2022 que combinarían sus futuros esfuerzos de combate con el lanzamiento del nuevo GCAP. La fusión del Tempest del Reino Unido e Italia, que se encuentra en el centro de la iniciativa tecnológica del Sistema Aéreo de Combate del Futuro. Además de las inversiones en investigación y desarrollo, también estamos viendo un gran compromiso en términos de colaboración y cooperación entre las empresas italianas involucradas en el proyecto GCAP. Leonardo, Electrónica, Avio Aero y MBDA Italia se han unido para avanzar en el desarrollo tecnológico en apoyo del proyecto multinacional. Esta colaboración entre empresas líderes en la industria italiana es esencial para garantizar el éxito del proyecto GCAP. Italia también está trabajando estrechamente con Japón y el Reino Unido en el desarrollo del GCAP. Como se anunció en diciembre de 2022, los tres países han decidido combinar sus esfuerzos de combate con el lanzamiento del nuevo GCAP. La fusión del Tempest del Reino Unido e Italia, que se encuentra en el centro de la iniciativa tecnológica del Sistema Aéreo de Combate del Futuro, FCAS, del Reino Unido y el Caza FX de Japón en el esfuerzo del GCAP, se orientó a brindar una capacidad operativa de aviación de combate de sexta generación a más tardar en 2035. La industria italiana está comprometida con el proyecto GCAP y estamos trabajando duro para desarrollar un plan para la tecnología y la industria que hará que el sector tecnológico de Italia pase de la era Tifon, el último gran programa europeo de desarrollo de aviones de combate, a una nueva era de aviones de combate respaldados por capacidades de sexta generación. Estamos emocionados de ver cómo el proyecto GCAP se desarrolla y cómo la industria italiana contribuye a su éxito. En resumen, la industria italiana se ha comprometido con el proyecto GCAP y ha invertido en investigación y desarrollo para garantizar el éxito del programa. Estamos trabajando en colaboración con Japón y el Reino Unido para desarrollar una capacidad operativa de aviación de combate de sexta generación a más tardar en 2035. Estamos emocionados de ver cómo el proyecto GCAP se desarrolla y cómo la industria italiana contribuye a su éxito. Manténgase atento a las futuras actualizaciones sobre el proyecto GCAP y cómo la industria italiana su capacidad.